Este era para liquidarlo en el segundo o tercer cuarto, pero la adrenalina, los errores tontos que cometemos por ahí, que no nos damos cuenta de que tenemos que solucionarlo lo más pronto posible, hacen que los partidos se nos escapen así. ¿Jugaron bien 35 minutos? Sí, la verdad que sí. El partido que nos planteamos durante la semana nos salió bien y bueno, tuvimos la mala suerte de cometer errores, que como te dije recién, tenemos que solucionarlo y bueno, se nos decapó. Y eso que venían con dos bajas. Sí, 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 tenemos dos bajas importantes, que tratamos de ponerle la mejor onda y todas las ganas que tenemos para poder seguir adelante. Pero como equipo estamos bien y bueno, triste por la derrota, pero esto sigue y hay revancha. Si uno juega mejor, más chance de ganar tiene. Los otros tienen argumento, ¿no? Y por eso también te llegan a jugar feo. Creo que fue un mérito de la buena defensa de Colón, que nosotros hoy tuvimos un score muy bajo, sacando que de momento tomamos malas decisiones, pero es un poco lo que jugamos. Pero tiene mucho que ver la buena defensa de Colón, de no dejar claros los pases, de no dejar entrar la pelota con el Pichali. Bueno, por suerte a veces con un poco de amor propio alcanza para ganar y ni hablar en este tipo de definición de torneo. Y lo bueno que se ordenaron los últimos cuatro minutos, se notó en la cancha. Ni hablar, por ahí puede ser también producto del cansancio de Colón, ¿no? En algún momento se le tenía que acabar las pilas, pero también en algún momento una de las nuestras tenía que quedar adentro. Creo que el triple de Correnti nos devuelve el aire, Colón se equivoca dos ataques seguidos, nos permite correr y bueno, ahí es donde también nosotros nos sentimos cómodos. Insisto, fue un buen cierre que tal vez en otro momento no alcanza. En los últimos cuatro minutos pudimos secarlo nosotros ellos, nos dejaron de tomar los rebotes ofensivos, que también lo habían hecho, y el hecho de que caigan dos o tres seguidas continuas te devuelve un poco el espíritu. Ya después cuando uno pasa a favor y faltando tan poco tiempo, nosotros por ahí sabemos encontrar quién es el jugador en el partido. Lo que pasa es que tenemos varios, o sea, entonces un partido de Pichali, un partido de Correnti, un partido de Colón y un partido de Salina. Hoy fue Quintana, entonces de a poco nos vamos dividiendo y sabemos que alguno de los nuestros va a aparecer. y así todo, Colón jugó un gran partido pero no hizo más de 67 puntos, o sea que también nosotros no estábamos defendiendo mal pero teníamos ciertas desconcentraciones que lo hacía ser más fácil a Colón.